El INEX se complace en comunicar la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2021. Este censo sin duda es una oportunidad que permitirá conocer tanto lo que ha sucedido en el país en los últimos años como la Costa Rica del Bicentenario, pero sobre todo brindará información fundamental para enfrentar los efectos de la pandemia, apoyar la reactivación del país y prepararnos para un mejor futuro. Con esta información, tanto instituciones públicas como privadas podrán tomar mejores decisiones basadas en evidencias y además direccionar los recursos limitados que tenemos en este momento de una mejor manera. Además, la ciudadanía podrá demandar acciones para su bienestar y las personas emprendedoras podrán identificar oportunidades de negocio. Por eso es muy importante que las personas nos digan cómo están. Esto lo podrán hacer respondiendo el cuestionario que va a incluir temas como edad, educación, acceso a servicios básicos y otros temas novedosos como acceso a tecnología, cuido de niños y niñas, asistencia a personas adultas mayores, aspectos como capacidades de las personas para el empleo, movilidad, ¿verdad?, hacia el estudio o el trabajo y el medio de transporte, entre otros. El Censo 2021 también presenta innovaciones importantes como es el uso de tecnología. Aquí, por ejemplo, para recolectar la información se van a usar dispositivos móviles como celulares y esto sin duda va a representar una gran ventaja porque vamos a tener datos más oportunos y esperamos que de mucha mejor calidad. Además, con esto se estará eliminando casi por completo el uso del papel.